La arquerista regia Mariana Vitia fue reconocida este martes por el gobierno de Nuevo León, pero además recibirá un estímulo económico de 250 mil pesos. La ganadora de bronce en Londres 2012 acudió a la sede de gobierno acompañada de sus papás Santiago y María del Carmen. Bueno, no me quejo de nada, estoy muy agradecida con todos, por Nuevo León, por la CONADE, que todo el apoyo que nos han brindado y bueno, es un apoyo que la verdad que es un apoyo muy padre. Hoy tenemos una grata visita aquí en Palacio de Gobierno, nos visita Mariana Vitia, la recibimos con un gran orgullo, con pues siempre el interés y el gran ánimo del privilegio que tenemos los neboleoneses de contar con una campeona olímpica. Hace más de 28 años que no recibía en Nuevo León una medalla olímpica, es la primera mujer, hay que decirlo, la primera mujer en esta disciplina además en toda Latinoamérica que recibe una medalla olímpica y esto se suma a una carrera de éxito, de constancia, de trabajo que le ha producido a ella, a su equipo, a su entrenador, a sus padres y a todo Nuevo León más de 40 medallas olímpicas nacionales, una serie de reconocimientos internacionales y sobre todo al final del día, después de disfrutar con ella, de vibrar con ella en ese momento que vivimos los neboleoneses, los mexicanos, cuando ella gana la medalla de bronce de todo México, todo Nuevo León, estábamos con ella echándole porras desde acá, en cualquier rincón, en cualquier lugar en donde estábamos, pues más allá de ese logro, ella, como lo he dicho anteriormente, representa un ejemplo, un ejemplo para los jóvenes, un ejemplo de vida, de que con constancia, con esfuerzo, con trabajo, con muchos desvelos, desmañanadas, se puede llegar a la meta. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Juan Ramón Piña, Cancha Grupo Reforma.